Un incendio ocasionado al parecer por un cortocircuito el pasado 31 de mayo arrasó con un 15% de las instalaciones de la Casa de la Cultura, Luis Hernán Vázquez Duque. Esto sumado a las constantes lluvias han deteriorado la estructura llevando al cierre del auditorio y de la sala de artes. Nos vimos obligados a cerrar lo que es la parte del auditorio con el ánimo de evitar cualquier tipo de accidente que podamos lamentar. Después de lo ocurrido iniciamos todos los mecanismos judiciales necesarios y pertinentes para hacer uso de las pólizas a las cuales las infraestructuras del municipio tienen derecho por estar bajo una póliza que cubre incendios o cualquier otra calamidad. Los trámites ante la póliza de seguro que cubre esta clase de desastres desembolsó 132.630.000 para cubrir los gastos de los materiales que se requieren en la reconstrucción del lugar afectado. Este proyecto aún se encuentra en licitación. En estos momentos nos encontramos en el proceso contractual para adjudicar la obra y la ejecución de la misma. Hemos tomado medidas de mitigación, hemos colocado un plástico que protege las tapias, hemos cuñado, discúlpenme la expresión, parte de la infraestructura para que no siga colapsando, ya que el invierno ha estado golpeando fuertemente estas tapias, cediendo en algunos pedazos. A pesar de los cierres temporales del auditorio y de la sala de artes, los procesos como danzas, teatro, artes plásticas y la biblioteca funcionan con normalidad.